Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Díaz Hernández, estudiante de la Universidad Nacional de Berta de Distancia del curso Sistemas Dinámicos. El día de hoy les voy a presentar el desarrollo de la actividad de la fase 1, circuitos mixtos RLC y modelamiento de sistemas dinámicos. Para ello, primero nos presenta la guía en la actividad, desarrollar y escoger un circuito que va a ser empleado para el desarrollo de un sistema que es un método para implementarlo en una empresa, realizando modelamiento de sistemas dinámicos en modelo del tiempo. Para ello, primero tenemos en cuenta los objetivos principales que es desarrollar funciones que sean las adecuadas para encontrar funciones y definir el modelamiento matemático, desarrollar ejercicios mediante las integrales y funciones y conocer las variables de estado para dicho modelamiento. Realizarlo mediante el modelamiento es realizarlo mediante el software MATLAB. Aquí se les presenta el circuito mixto RLC que cuenta con un voltaje de entrada, una bobina y un condensador. Primero se identifican los nodos y las mallas para el circuito mixto de RLC. Clasificamos los modelos según un sistema con sus componentes, disipadores o elementos algebraicos, elementos de retardo, acumuladores o elementos pasivos. Según el circuito mixto de RLC, podemos definir que es un acumulador o elemento pasivo, ya que contiene una bobina y un condensador, siendo estos los acumuladores. Como le indican en el desarrollo del documento, primero debemos de hallar y tener en cuenta cuáles son los nodos principales y cuáles son las mallas que debemos desarrollar. En el circuito podemos encontrar tres mallas principales, clasificándolas por modelo de ecuación diferencial, teniendo en cuenta estas ecuaciones como inductor, capacitor y resistencias. En las clasificaciones de ecuaciones diferenciales en funciones de estado, tenemos en cuenta también lo que es la matriz de estado, la matriz de entrada y la matriz de salida, matriz de transmisión directa. Podemos encontrar ecuaciones como la de la corriente de tiempo, la del voltaje de tiempo, y allí podemos entrar a definir cuáles son las variables de estado, desarrollando la malla 3, en donde se encuentran la resistencia 2 y el condensador se encuentran en paralelo, como se muestra en la malla 3, resistencia 2 y el condensador se encuentran en paralelo, para ello vamos a utilizar la siguiente ecuación, teniendo la ecuación 1. Desarrollando uno a uno de las mallas, podemos encontrar el modelamiento matemático que necesitamos para poder desarrollarlo en el software MATLAB, y encontrar la variable de estado. Teniendo en cuenta el desarrollo del numeral 3, realizar las actividades de práctica de acuerdo al modelamiento matemático general, diagrama de bloques que representa el modelo matemático según el sistema. Utilizando el software MATLAB se ha empleado el modelamiento matemático según las ecuaciones diferenciales y los resultados obtenidos dentro de las variables del sistema. Manejando el intervalo de 20 segundos, con un voltaje de entrada de la fuente constante y un voltaje de entrada de la bobina, procedemos a ejecutar el software. Teniendo en la simulación que empieza en el tiempo con la variable 0, y se observa que la línea de perturbación tenemos aproximadamente, se obtiene a los 5 segundos. Teniendo en cuenta que, la subida de voltaje de entrada del circuito de 5 voltios es A6, como lo podemos observar en la línea amarilla. La señal de entrada amarilla es la fuente constante de 5 voltios. El voltaje de la bobina es la fuente constante con una línea decreciente a los 5 segundos, siendo el voltaje de la bobina la línea azul. De esta manera se desarrolla el ejercicio de la etapa 1 y así finalizamos.